Según informó la policía, este sujeto identificado como Robert Flores Gavidia, de 20 años de edad, alias Chaleco, se había convertido en el terror de los transportistas, agricultores y comerciantes de la localidad de Virú, a quienes venía extorsionando. Precisamente fue intervenido en la carretera Panamericana Norte, en el sector Puente Virú, por agentes de la Divincri y de la Dijemin, tras cobrar parte de un cupo extorsivo de 4.000 soles que había exigido a un agricultor de espárragos. Como evidencia de su accionar delictivo, se leyó este celular, en donde había mensajes con amenazas que le enviaba a la víctima durante el día. Yo conozco por un amigo que estaba ahí, él es mi amigo. ¿Por qué amigo? De San José. ¿Qué amigo, hijo? ¿Ah? ¿Qué amigo? San José, Jover se llama, él estaba tomando ahí y fue estudiado para venir a la playa. O sea, ¿jover es tu amigo? Sí, pero y me dice esto. No, espérate, ¿jover es tu amigo? Sí. ¿De dónde lo conoce a Jover? Yo cuando trabajaba en la cómica. Según informó la policía, este sujeto sería el lugar teniente de la peligrosa banda Los 80 del distrito de Florencia de Mora, y trabajaría en coordinación con un sujeto apodado Muñeca, quien logra escapar del operativo que montó la policía para detenerlo en su vivienda.